En el año 86, mi viejo tenía un almacén en pleno corazón de Saavedra. A inicio de los 90, empezaron a llegar los chinos. Teníamos la intención de hacer un documental sobre los chinos que viven en Argentina. El objetivo era en ese momento darle tridimensionalidad al chino que atiende en el supermercado para tratar de saber quiénes son, de dónde vienen, por qué vienen a Argentina y por qué se abren supermercados. Cuando empezamos con el desarrollo del guión documental, ahí surge la idea de la venganza de un argentino que viaja a China para abrir un supermercado. Y aunque mi viejo luchó gramo a gramo, feta a feta, no pudo competir y tuvo que cerrarlo. Hoy, 20 años después, comienza mi venganza. Comienza a sumarse gente al proyecto que dice, me sumo por completo a ir. Y ahí empezamos a armar un equipo que terminamos viajando a China que se termina de conformar en Fuxián con más gente que se suma y fueron parte de los que nos ayudaron con las traducciones, con todo lo que fue la convivencia en China. ¿Ese es el origen de la mayoría de chinos que vienen a la Argentina? Exactamente, sí. El 85%, hasta estadística de hace un par de años, dos años, el 85% de los chinos que viven en Argentina vienen de Fuxián. ¿Cuánto tiempo estuvieron? En total, tres meses. ¿Hacundo? ¿Vamos? 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 Sopa de hongos, vamos, nudo picante, vamos, dulce de leche, yerba y ferné. Vamos como queremos. El primer mes y medio fue como sin idioma. Era salir con dibujos, a preguntar en la calle a la gente. No hablan inglés. Muy poca gente hablaba inglés en ese momento y dibujábamos mucho o a alguno que sabía inglés le pedíamos que nos escriba la frase y salíamos con esa frase a preguntar algo particular, como por ejemplo, ¿dónde puedo alquilar luces? Mirá este numerito. Tienen que pagar esta plata ahora. Nosotros hicimos todo el proyecto con plata que teníamos ahorrada nosotros. Al ser una película completamente independiente, no contamos ni con subsidios públicos ni privados, sino que lo hicimos con lo que contábamos a mano y con eso íbamos acomodándonos a ver qué es lo que podíamos hacer en función a la plata que teníamos. Y cada uno de la gente del equipo aportó lo suyo. A mí me resultó bastante mágica las situaciones que iban pasando porque cada vez que aparecía un obstáculo, la solución que aparecía después era mucho mejor de lo que nosotros habíamos propuesto originalmente. O sea, todo problema que íbamos teniendo iba haciendo crecer la película. ¿Tiene sentido tanto esfuerzo? Es muy simple. Tiene que pasar más. Por el nombre de la película, de acá a China, es como que no me puedo escapar de esto. Vos sabés que Sebastián, el director, que cuando me pasaron por un link para que yo vea a ver qué opino yo sobre esta película. Y yo, la verdad, cuando me llegó el link, yo duraba mucho porque por el nombre yo le dije que otra película que es empieza a burlarse de los orientales o de la comunidad china. Empecé a ver la película y cuando terminó a mí me dejó como una sensación increíble. Administración para la industria y el comercio. Empecé a buscar distribuidoras, no encontrábamos y, bueno, de alguna manera, la película estaba terminada, había que mostrarla. Entonces decidimos hacer, ploteamos mi camioneta, mi auto, conseguimos un proyector que me prestó mi cuñado, dos parlantes, compramos una pantalla y nos fuimos dos meses a recorrer diez provincias de todo el país, haciendo todas las noches una función distinta en un pueblo diferente. Nacíamos en la vieja usanza con una propaladora. Muchos kilómetros. Sí, 15.000. Hicimos con la propaladora, íbamos a la tarde, por el pueblo, diciendo, esta noche llega de acá a la China. Y de esa forma, con las 50 funciones, llegamos a casi 4.500, 5.000 espectadores. ¿Y qué le pasaba a la gente? Y la respuesta era increíble, porque se quedan, por un lado, se quedan emocionados, tienen ese sabor, la película dicen que tiene como ese sabor de, por un lado, genera alegría y al mismo tiempo tiene un matiz melancólico y de reflexión que hace como un sabor agridulce como la comida china. Para nosotros era como el principal objetivo, que era tender como una especie de puente donde nosotros tenemos desde hace 20 años muy integrado la presencia de la comunidad china en nuestra vida cotidiana, pero al mismo tiempo se fue paulatinamente metiendo y ahora está instalado y no hay día que no haya una familia que diga voy al chino y vuelvo, o sea, siempre está. Y lo que queríamos hacer era justamente ese acercamiento, poder romper con ciertas barreras de prejuicio y poder acercarnos. A mí me flasheó, a mí me abrió la cabeza, porque qué mejor, ¿no?, que poner en zapatos de otro para sentir lo que otro siente. Y la verdad, admiré mucho la película, el mensaje que tiene esta película, y yo digo, hoy por hoy, ¿no?, es el tema del inmigrante, que es tan candente, ¿no? Yo creo que es muy lindo esta película, y yo me siento tan orgulloso de mi parte argentino que yo soy, tan orgulloso de que a los argentinos se les ocurrió esta idea para hacer esta película. Argentina ha progresado en su capacidad de diversidad y de tolerancia hacia las diferencias, ¿no? Y yo celebro eso, yo celebro mucho eso. Cuando terminamos las funciones hubo mucha gente que venía y que decía, te juro por Dios que yo no iba al chino, pero a partir de ahora voy a ir al chino porque te estabas cargado. Increíble, pero pasó. ¿Te sumaste clientela? Sí, 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 pero fue muy positivo, muy positivo eso. ¿Pablito, no tenemos niñas? No. Caramelito, caramelito. Sí, sí.